Cada semana, recibimos a una persona destacada en los medios de comunicación. Recibimos con un fuerte aplauso a... ¡El señor Martín Kessman con nosotros! Pero, ¿cómo andas, muchachos? ¿Cómo están? ¿Cómo andas, Martín? ¿Andás bien? Mejor. Estás mejor. Sí, porque tuve los otros días, vos sabés que me agarré una cuestión virósica, y quedé desafectado para transmitir el partido el martes de Danubio, incluso está para ir al canal ayer y hoy, así que ya estamos ahora mejorando. Me fui al médico a darme uno de estos cosas que da para adelante, ¿viste? Así que ya estamos bien. O sea que estás infiltrado. Sí, sí, sí. Ya estamos a las órdenes y pronto para otra. ¿Cómo anda el baby? Bien, divino. ¿Cuánto tiene ya? Fue un poco... Le dimos las vacunas a los seis meses, y creo que ahí arrancó todo este tema, porque cayó el mariscal, caí yo, y se había caído el huacho antes. Entonces, cayó Nelva, que es la señora que nos da una mano y lo cuida al nene también. ¿Pero que fue el mismo vaso que están tomando? No, no, no. Acá se... Viste como son los virus, ¿no? Va por aire la cosa, no hay necesidad de contacto. Por AM. Por AM, exactamente. Como universal. Ahí va, como universal. Bueno, hablando de eso, te quería preguntar, ¿cómo estás vos en los medios de comunicación en los últimos... Bueno, en el último año pasado, que fueron unos grandes pases que se dieron? Quería preguntarte, porque a mí me había quedado una duda sobre eso. Te llamaron de la Sport y decidiste quedarte acá en Universal. Sí, sí. Yo nací en la Radio Universal. Voy desde hace muchísimos años, desde que nací. Conozco a la misma gente. Está Oscar Imperio, Regules, Gabriel Imperio, Estado Baleato. Todos con los cuales pude compartir mis primeras armas. Después en el equipo deportivo, con Januzzi, con el finado Ariel del Bono. Con el gran Fito de la Torre, con Julio Toyos, con el finado Julio César Gard. ¿Qué equipo es? Con todos los compañeros que yo los veía como los compañeros de mi viejo. Los pude tener también como compañeros míos. Y bueno, yo soy un tipo muy arraigado a las cosas. La radio es mi casa. Entonces, opté por quedarme, más allá de que la propuesta era muy buena. Y que agradezco siempre que a uno le pueden abrir una puerta, lo pueden tener en cuenta, ¿no? Claro, la gratitud ante todo. Claro, pero hay cosas que son más importantes que todo lo que tiene que ver con el color lateral, ¿no? Laburar con los compañeros que uno tiene, estar cómodo y saber que uno está en un lugar de gente que a uno lo quiere y que uno quiere a esa gente. Bueno, esas son cosas quizás innegociables para mí y por eso opté por quedarme. Y pero también vos como que querés seguir el legado de Kessman, ¿es Kessman por Universal? A ver, no sé si va tanto por ahí la cosa. Yo creo que elegí la misma profesión, cada uno con su estilo, si bien hay muchas similitudes, porque toda la vida lo escuché y la genética me dio un timbre de voz similar. Este, un estilo el cual nunca imité, pero siempre fue el que me gustó y el que me enseñaron y el que este... El que mamás te distinto. Y bueno, y claro, ahí está, el que mamé y el que en definitiva se termina adaptando al estilo de uno. Y bueno, por ese lado y por esa misma vía seguimos. Pero no hay un legado acá. Nadie es imprescindible. Capaz que mañana, yo qué sé, le gusta a la radio otro relator y va a cambiar. Y ahí se termina el legado. Nosotros somos gente de bien, que queremos mucho esta radio, que nacimos acá y que estamos muy conformes y muy contentos de estar acá también, por supuesto. Claro, Martín, ¿y cómo fue aquella primera vez cuando vos dijiste, me encanta el gustito este del relato, voy a empezar? Porque te escuché más de una vez que dijiste que vos le preguntaste a Diego Muñoz, con el hijo de Carlos Muñoz. No, a Carlitos, al padre. Ah, al padre. Por las estadísticas y empezaste a moverte por ese lado, ¿verdad? Sí, algo así fue. El 2 de mayo del 98 jugaba Nacional con Bellavista, en el Estadio Centenario. Y yo le dije a mi viejo, le había dicho tiempito antes, que me hubiese gustado tener una oportunidad. ¿Cuántos años tenías vos ahí? Y 15, 15 años. Sí, sí. O sea, 15 años de antes no son los mismos 15 años de ahora, ¿no? Porque la época que yo tuve 15 años y que se me, digamos, abrió las puertas para poder tener una oportunidad, era visto como un botija que quería hacer sus primeras armas. Hoy en día, si tomás un menor de edad, es un problema. Y es la verdad. Y así estamos también, ¿no? Yo creo que lo antes es mucho mejor a lo de ahora. Pero bueno, yo con 15 años tuve la suerte de empezar en Radio Universal, porque me dieron la oportunidad mi viejo, y es cierto, y porque todos mis compañeros me defendieron a muerte. Porque, claro, uno con 15 años no puede salir al aire la primera, ni la segunda, ni la vez número 100 bien. A mí me llevó muchos años, y me sigue llevando muchos años a aprender. Entonces, hay que tener en este oficio mucha humildad y criterio de que hay gente que tiene la posibilidad de enseñarte mucho. Ahora, de vos depende querer aprender mucho también. Si vos te cerrás y no tenés ganas y creés que ya sos el uno, ahí estás equivocado. Por eso siempre hay que saber escuchar. Y creo que el mérito más grande que he podido tener y que creo tener es que me sé rodear de gente que me quiere, y que me ha enseñado mucho y que me sigue enseñando. Entonces, eso creo que va de la mano con estar en donde estoy, no en Radio Universal. Y hablando del aprendizaje más, Martín, antes de arrancar, o durante, y ahora también, ¿has tenido un referente o tenés un referente todavía? Sí, mi referente es mi viejo, a muerte, siempre. De hecho, yo transmito un partido de fútbol, en el entretiempo lo llamo a preguntar cómo está todo, y al final del partido también. Ah, mirá. Al igual que el primer día. Pero sí que es tu espejo, así, a tener... Sí, 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 por supuesto, sí. Hay que tener espejo a los líderes, a los destacados y a los que la gente elige como los número uno. Por eso yo siempre opto por él, ¿no? Sí, claro. ¿Y afuera tenés alguno? También tengo muchos otros manuales de consulta. Yo soy un loco muy agradecido a Januzzi, que ha sido más que mi compañero o un profesor que tuve en el IPEP, ha sido mi amigo y ha sido... y es como un tío para mí. Yo de hecho hablo con él todavía, nos mantenemos muy cercano en contacto, nos queremos mucho. Yo por eso te digo, cuando vos tenés de compañero gente que te vio nacer, se transforma todo mucho más fácil. Januzzi se fue de Radio Universal con 30 años en la radio. Claro. Yo cuando Januzzi tenía los 30 años en Universal, tendría yo 32, 33. Ahora tengo 35. Seguro. Y he compartido un montón de viajes, un montón de copas, un montón de experiencias con él, que claro, uno ha tenido la posibilidad de estar bien rodeado, como te dije, ¿viste? Januzzi, para mí, comentarista como él, no hay, no hay, en serio. Ni la vieja escuela. Eh, vieja escuela, un tipo que dice lo que piensa, un tipo que no se casa con nadie, un tipo que tiene que decir algo malo y te lo va a decir de frente y manteca. No va a dar la vuelta a la calecita, como tiene que ser. Martín, ¿cuántas copas del mundo participaste ya? Digamos, ¿en el lugar de los hechos o desde la radio puede ser? Porque en el lugar de los hechos yo empecé en los mundiales juveniles, en Egipto 2009, después me fui al mundial juvenil, no miento, después de Egipto 2009, el mundial de Sudáfrica 2010, el mundial de Colombia Sub-20 2011, el mundial de Brasil 2014 y ahora, si Dios quiere, Rusia. Pero también tengo varias copas Américas, cosa que me da mucho orgullo también. Empecé en el año 99 en Paraguay, seguí en el 2004 en Perú, a la del 2001 no pude ir, después 2007 en Venezuela, 2011 en Argentina, 2015 en Chile y 2016 en Estados Unidos con la Copa América Centenario. Esas fueron mis copas más importantes. Ninguna de whisky, por las dudas. Sí, 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 no, no, no. ¿Y presente cuál estuviste? ¿En la gran mayoría de ellas? No, presente en todas esas. ¿Presente en todas esas? Estuve trabajando, estuve a las órdenes, trabajando también desde la radio, ¿no? En algún mundial Sub-17, en algún mundial Sub-20, como por ejemplo el de Corea, no, Uruguay. El año pasado jugó en el Mundial de Corea, en el 2013 estuvo en el Mundial de Turquía. ¿Sabés que recorriste algo del globo? ¿Tenés ya? Sí, sí, menos de lo que me gustaría, pero más de lo que creía a esta altura el partido poder tener. ¿No te gusta conocer, así, viajar y conocer? Me encanta, me encanta conocer, pero no me gusta subirme al avión. Ah, mirá. Sí, soy un tipo que hace ese sacrificio, a veces me cuesta. Soy un loco medio... Yo cago, pa. Me preocupo en las alturas, ¿viste? Cuando no depende de uno, ya está. Saliendo del fútbol, porque ya aprovechando, de todo lo que fuiste, lo que recorrí hasta ahora, ¿qué fue lo que más te gustó? Dijiste, este país me quedó en la red. El mío. El mío porque es el único que siempre quiero y vuelvo. Mirá. Este, sí, 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 como el Uruguay no hay, se pueden decir. Bueno, pero capaz que por ahí te ilusionaste o quedaste impactado con... Ah, me gustó siempre, todo me gustó. Todo, pero no hay algo que digas, te recomiendo, te recomiendo tal país. Mirá, en el 2009 estuve 21 días en Egipto. Si hubiese sido un viaje de una semana, hubiese sido fabuloso. Mirá. En el año 2004 me mandé terrible periplo por Perú, porque pude conocer muchísimo. Las Copas Américas, cuando tu selección avanza mucho, vos vas avanzando con la selección. Entonces, si recorre una ciudad, vos vas recorriendo con la selección. Ahí va. Y en aquel momento tenía yo más tiempo que ahora. Ahora tengo la suerte de conducir un informativo y estar muy activo en Canal 12. Pero a los 21 años no tenía quizás tanto laburo. Entonces pude conocer muchísimas cosas más. Hoy en día un viaje se transforma en un lugar en donde te adaptás a los horarios del Uruguay estando afuera. Claro. Por ejemplo, yo ahora me voy a ir a Rusia. Tenemos seis horas de diferencia. Esas seis horas pueden pesar a favor o en contra. A favor te pesan si descansas bien y si tenés algún rato para conocer. En contra te pesan si tenés que ir laburando de madrugada, hora de allá, para llegar en el horario adecuado acá. Entonces, siempre va a depender un poco del reloj. Sí. Entonces, por ahí va un poco la jugada. Y habló... Sí. No, no, te quería preguntar también. ¿Nunca se te dio, en vez de ser relator y ser periodista deportivo, que ser jugador de fútbol? ¿Nunca te probaste de ningún lado? Sí, sí, sí. Porque jugás bien. O sea, yo jugaba contra vos y jugaba bien. Me probé, me probé, me probé en Racing, me probé en Bellavista. Y acá estoy, en el lado este del micrófono, ¿viste? ¿De qué jugabas? De lo que venga. ¿De lo que venga? Porque en el fútbol 5 te entreverás bastante. A mí me gustaba hacer goles. ¿En el fútbol 5 te entreverás bastante ahí? Sí, sos medio... Vos jugaste conmigo en el fútbol. Sí, yo jugué contigo en el fútbol 5. Me preguntás, me pedís que yo dé un concepto de mí, dalo vos mejor. No, no, pero jugámos en el fútbol 5. No, 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 no. No, pero viste que pasa la pelota, pero el jugador no pasa, ¿no? Es verdad, es medio asustador. Ah, martes todo. Le pega fuerte la pelota, que no te agarre la cabeza. Ah, eso sí. Eso bueno. Pero ¿sabes cuánto hace de no jugar al fútbol? Como dos años. ¿Y por qué tanto? No sé, la verdad que no sé. Tuvo una lesión en el pie, una vuelta. Me hice un doble jince de tobillo. Después me infiltré para ir al casamiento de mejor amigo. Me terminé cagando la gamba mucho más. Ah, sí. Así que dije, voy a frenar un poco y después nunca más fui a jugar. Pero ¿ha sido el partido de las estrellas? ¿O partidos a beneficio, tipo fútbol playa, fútbol 5? No me acuerdo que era, pero ¿qué hace? ¿Dos años entonces? Sí, sí, sí. El último fue hace dos años, que a mí me pasó una cosa terrible. ¿Qué te pasó? Terrible. Resulta que llevé a mi sobrino conmigo, vino mi viejo también, y se me dio a hacer un gol. Me quedó una pelota ahí, le patié y entró. Y claro, ¿viste? Mi sobrino en ese momento tendría, ahora tiene 13, tenía 9 más o menos. Y lo veo y le digo, ven y Franco que te dedico el gol. Y viene otro guacho a abrazarme, ¿viste? Y le digo, no, vos no, mi sobrino. Terrible, macano. Después salió en las redes sociales, pa, la recagué. Y este, pero no fue con mala intención, yo porque claro, mi sobrino... Correte, pibe, le dijiste, vos no. Terrible, terrible. Pero aparte, mal, mal yo, mal yo. Pará, volviendo a los mundiales, ¿qué partido? A ver, esto es el que va de Maduro, ¿no? Pero ¿cuál es el que decís? Sí, Uruguay gana, antes que me lo pregunten. Por eso, era obvio, se queda de Maduro. ¿Estabas ahí en Joharsgård? Sí, pero me quedo con otro antes que Uruguay gana, ¿eh? ¿Inglaterra-Uruguay? No, no, no. Uruguay-Argentina-La Copa América del 2011. ¿Ah, sí? En la eliminación, por penales. ¿Sabes qué lindo que es eliminar a los argentinos? Pero pará, ¿y pasar a semifinales de un mundial picándola? La gente se acuerda de los campeones. Nosotros nos acordamos de los cuartos también. Porque para un país como el nuestro, con un fútbol muy rudimentario en el aspecto económico y de sus posibilidades, porque la selección es otro lugar, ¿no? En la selección hay muy pocos del medio local. De hecho, está Cebolla Rodríguez y Guillermo Varela. Pero juegan todos en el exterior. Entonces, teniendo en cuenta lo que significa una Copa América ganada en el lugar contra el anfitrión dejándola fuera, ni siquiera en la final o en semis, en cuarto de final. Yo ya ahí me vi campeón. Yo ya ahí dije, ya está, ya ganamos. Sí, yo creo que se festejó más ese partido que el 3-0 con Paraguay. Y por supuesto que sí. Ojo, pará. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿no? También te digo una cosa. El partido contra Gana, por la instancia en donde se jugaba, fue tremenda. Pero, fue heroica. Ojo, vos me preguntaste qué me pasó a mí. Claro, claro. Yo te di mi punto de vista. Sí, obvio, ¿no, Nicolás? Fue lo que recordás, que digas, vos, este partido no me lo olvido más por esto. Se te vino a la cabeza el de Argentina. Aparte, el partido con Argentina fue divino, porque después de que Uruguay gana por penales y toda esa vuelta, nos fuimos los uruguayos en búsqueda de la zona mixta. Y vino algún porteño ahí que te punteaba y todo. Y había que meter algún roscazo. No, a ver, a ver, a ver. Entonces fue como que se combinó todo y... ¿No estaba el Colorado Lieberman? ¿Le pegaste un codazo al Colorado Lieberman ahí? No, no, no. No, yo, ¿sabés qué? Soy más bueno que el Asi. Pero, este, más allá de eso, que eso después te lo cuento afuera el micrófono. Ah, no sé, pará, no se puede contar nada. No, no, perfil bajo, señor. Y, ¿cómo es? Hubo que remar como un caballo, porque, claro, en Argentina le cagamos la Copa América, andando mal y pronto. Y arreglamos el pastel, como decía el Salvador. Claro, Messi nunca pudo ser campeón de América. Yo tengo un amigo que fue, y dice que después que Uruguay dejó afuera a Argentina en la Copa América del 2011, empezaron a sacar la cartelería y era como que no había más eventos, eran partidos normales. Es verdad, eso. Es verdad, pero eso pasa en todos lados, ¿eh? ¿Cómo? Eso pasa en todos lados. En el Mundial de Brasil, yo tuve la posibilidad de estar en Río Janeiro, cuando el 7 a 1 de Alemania contra Brasil en semis, vos no sabés lo que fue Copacabana, me mandaron a hacer un móvil para el canal, me volaban las botellas por encima de la cabeza. Yo no tenía nada que ver ahí, pero los brasileños estaban salados. Fueron todos, se armó una manifestación en la puerta de Copacabana Palace, que es el hotel más lujoso que tiene la Rambla de Brasil. Está al frente a la plaza, claro. Ahí va. Ahí estaba Dilma Rousseff, que era la presidenta de Brasil de la época. Empezaron a tirar botellas a partir los vidrios, Dilma, no sé qué, le gritaban cualquier disparate a la señora, ¿no? Porque más que no que ganaron, o sea, perdieron con un gol, no, se comieron 7 con Alemania en semifinal, o sea, el viaje peor. Sí, 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 por eso. Y aparte, estos manifestantes que estaban, porque hay que decir las cosas como son, estos manifestantes que se hicieron presentes en Copacabana Palace, antes estaban muy ofendidos, porque el dinero que iba a ser destinado a puentes, a escuelas, a ampliaciones de hospitales públicos, se destinaron para los estadios. Y hoy los estadios que se hicieron para el Mundial, por ejemplo, en Maracaná, yo veía fotos del Maracaná la vez pasada y estaban hechos pomadas. Ah, sí, sí, está arruinado. Por eso, entonces, vos agarrás y ves esas montañas de millones de dólares arriba de estadios, por ejemplo, en Johannesburgo, o en las ciudades de Sudáfrica, los estadios, ¿para qué están ahora? Ah, no, dicen que muchos los están por tirar abajo porque sale más caro tenerlos que sustentarlos, ¿no? Y bueno, por eso te digo, entonces, un Mundial, acá se quiere hacer el Mundial del 2030, un Mundial, no hemos ocupado, un Mundial tenés que invertir en serio y tenés que estar preparado. Si vos me preguntás a mí rápidamente, de acuerdo a lo que yo he visto, mirá que estuve en el Mundial de Colombia Sub-20, hoy por hoy yo veo bastante lejana la situación edilicia hoy por hoy en el Uruguay como para albergar una Copa del Mundo. Vos me dirás, sí, pero son tres países, Argentina, Paraguay, y Paraguay está igual que nosotros y Argentina está un poquito mejor. Sí. Pero no estamos en condiciones nosotros. A partir de para mejor, otra cosa, competimos con China. Competís con China, vas a competir con Marruecos, que se va a presentar para el 2016, pero va a ganar Estados Unidos con Canadá y México también. Eso te iba a decir, vos pensás que va a ganar. Yo la veo bastante complicada. O sea, contás con cosas muy a favor y con cosas muy en contra. Lo único que contás a favor, en realidad, que es lo que creo yo es más importante, es que de tres sedes tenés dos campeones del mundo en dos oportunidades como Argentina y Uruguay. Claro. Uruguay-Argentina, mejor dicho. Y yo escuché otra cosa, que aparentemente un modelo político le da dos fundamentos a Uruguay. La primera, es el centenario, o sea, la primera Copa del Mundo y el primer campeón es Uruguay. Ya está. Bueno, lo estamos diciendo en distinto orden, pero estamos diciendo lo mismo. Claro. Y pedirle a China que deje para el 34, porque si competimos con China, no hay chance. Y parece que China va a ceder para dejar sí a Uruguay y para que el 34 sea China. Está bien, pero las cosas para hacerlas hay que hacerlas bien, porque para hacerlas mal, mejor no hacerlas. Es más, tengo entendido que después de la final, al otro día ya se define dónde es el 2026 y ya se pone el plan en marcha del 30, que son 10 años para empezar a hacer el estadio nuevo. Sí, pero hay que ver, miren, les digo en serio, miren que las infraestructuras que mis ojos han visto, no digo que lo que se dice que sale sea, ni que lo que se dice que sale no sea, eso no tengo idea, porque verdaderamente soy un desconocedor de ese tipo de situaciones, pero mis ojos vieron infraestructuras imponentes en Sudáfrica y en Brasil, que son los dos mundiales mayores para los cuales hay distintas obligaciones que cumplir, y hoy por hoy no veo ni cerca que nosotros ni los argentinos podamos estar en esas condiciones. Y lo de Argentina me baso en el 2011, me van a decir ustedes, sí, pero ya pasaron siete años. Sí, bueno, pasaron siete años, pero tampoco he visto muchos avances, porque he podido volver después a algún partido de Copa Libertadores o algún partido de Copa Sudamericana, y no he visto tampoco muchas reformas positivas como para crear un mundial ahí adentro. Realmente la veo muy complicada, ojalá que se dé lo mejor para el Uruguay, si lo mejor para el Uruguay es albergar un mundial, que se dé, y si lo mejor para la región también lo es, que se dé, pero hay que mejorar, si no así es muy difícil. Es cierto que, a ver, ni que hablar qué tema de estadio, pero hay todo un tema que exige la FIFA, que es traslados, hotelería, y demás. Pero el punto más bajo es ese. Claro, de ahí para arriba, ¿no? Porque hay un millón de cosas que hay que arreglar. ¿Vos sabés cuántos turistas van a un mundial? No, y va a haber 48 para ese entonces. Por eso, si en un mundial de 32 elecciones se calcula un promedio de un millón 100 mil turistas, imagínate con 48 países. No, pero aparte de aeropuertos, hay un montón de cosas. Repartión de tres países, ¿no? En este caso. Sí, pero igual. Bueno, sí, pero también vos tenés otras diferencias. Yo, por ejemplo, en Europa, vos te tomás un vuelo de Madrid a Milán, y como mucho lo vas a pagar 80 euros, como mucho, ¿no? O ponerle, querés ser más generoso, 150, 160 euros, vamos al doble, lo vas a pagar eso. ¿Vos sabés cuánto te sale un cruce entre Montevideo y Buenos Aires, o en barco o en avión? Es un disparate. Es un disparate. Yo no lo puedo creer. El otro día tuve que ir a hacer un mandado a Buenos Aires, un trámite, y cuando pagué el vuelo, no lo podía creer. Media hora de avión por esta plata, por 300 dólares. Y un low cost de Amsterdam a Madrid te sale de 50 euros, capaz. Bueno, por eso te digo, entonces, esas son las cosas que hacen que uno mire esta región como con muchas dificultades. Porque un mundial tiene que tener eso, tiene que tener accesibilidad. Sí. Y con estos números lo veo bastante difícil. Y otra cosa también, estaba escuchando, estaba leyendo, no me acuerdo de dónde, que los mundiales para los gobiernos y para lo que es el país que organiza un mundial, lo que es la inversión y todo, no deja ganancia. Dice que el único mundial que dejó ganancia fue Alemania 2006. Y después no hubo uno que ni siquiera empatara. Yo hasta ahí no llego porque desconozco los números. No te digo el portal porque no quiero pifiarla, pero lo estaba leyendo hoy. Sí, yo desconozco los números. Yo creo que si nosotros los uruguayos estamos felices con la inyección de trabajo que tenemos en turismo, me refiero en el verano, en los lugares del este o en los lugares del oeste, creo que si vamos a tener la posibilidad de albergar un mundial, esos números podrían llegar a ser similares porque viene un montón de gente. Y hay que ver qué partidos tocan acá, porque si tocan tres partidos pedorros, no se gastan un mango. Tengo entendido que sería apertura y seguro la final. Sí, apertura y dos partidos más. Y la final. Y el último de octavos. No, no, la final. Hay un tema. ¿Vos pensás que Argentina va a dejar a la FIFA que deje la final para el Estadio Centenario? No, no, no. Por eso te dan el inaugural. No, la final en Uruguay. ¿La final a morir? No, no, no. La final a morir. Ojalá que sí. Ojalá que sí. El partido inaugural contás con que juega tu país. Ahora, la final es plata o aquello. No, 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 no. Si vos me decís que en el 2030 Uruguay finalista te lo firmo. No, no, no. No me entendiste. Yo digo que la final se juegue en el Estadio Centenario quien sean los equipos. No importa. Te pongo un ejemplo yo. Si vos tenés el partido inaugural. Vamos por un ejemplo. Sí. Tenés Uruguay contra Marruecos. Contra Marruecos. ¿Está? Y la final la tenés entre México y Polonia. Paz, qué asco. ¿Eh? No seas malo. Anda al partido inaugural que tenés a tu país cuando ahí te vuelve. No, me debes miramar central ahí al frente. Está bien. Bueno, haces lo que quieras, pero manejalo a ti no. No, pará. Hablando en serio. Otra opción que se había manejado para transar con la FIFA, con el tema este de que si había otra, si estaba China, si estaba, o sea, otras potencias, era de vuelta hacer un mundialito. Es otra opción. ¿Cuál me parece? Como que te den. Es una sorpresita, Tomás. Quedate con esto. Quedate en vos, Richard. Yo 33 y Juan 29. Está. Bueno, sería lindo porque los que no vimos ese mundialito y los que nos llenamos de orgullo contando que hemos ganado en el año 80 un mundialito, divino. Para mí cuenta eso. Sería divino tenerlo. Es campeón de campeones. Aparte es una edición que se juega cada 50 años. Por eso. Ah, mirá. Y claro, si fue el mundialito, se juega cada 50 años. El 80 se hacía justamente por eso. Era campeón de campeones que no vino Inglaterra. Vino Holanda por ser el segundo campeón. Vino Holanda porque fue finalista en el 74, en el 78, y como dijo Inglaterra que no asistía, vino Holanda en su lugar. Bien. Y igual campeón. Pero fue un éxito porque lo ganamos los uruguayos. Conten campeones. Bien. Y que esa no la cuenta casi nadie. Y para mí tiene que contar como otro campeonatito. Yo lo digo. Lo que pasa es que era distinto. Era distinto. No es lo que vos quieras. Ya la dejo picando. Ya la dejo picando. No, porque si le ganaba a Argentina y se vudo que ponen en tercera estrella. Ah, bueno. Sí, puede ser. Pero era distinto. Martín, ¿cómo ves a Uruguay? Y después vamos a pasar por otro tema también. ¿Cómo ves a Uruguay en este mundial? Yo lo veo entre los primeros candidatos. Opa, fuerte. ¿Seguro? ¿Cuatro? Entre los primeros cuatro, sí. Ah, fuerte. Sí, sí. Sí, porque tenemos los dos mejores, o dos de los mejores delanteros del mundo. Si yo te pregunto quiénes son los mejores delanteros del mundo, me vas a contestar seguramente. Suárez seguro. Neymar, Cristiano Ronaldo, Suárez, Cavani. Sí. ¿Querés seguir sumando? Dale vos. No, no, no. Está bien. Pero también. Tener la delantera. Pero también me acuerdo que en Brasil 2014 también los teníamos. Sí, pero uno te lo sacaron. No estaban tan fuerte. ¿Eh? A uno te lo sacaron por ocho partidos. Y por una multa imponente que a otros no se lo dan. Pero pará, pero Martín. Y otra cosa. O sea, lo estás agarrando en el mejor momento de su carrera también. Porque Cavani no estaba tan intratable como hasta hace cuatro años atrás también. ¿Sabes en qué los agarra este Mundial? En el momento de más madurez. En el momento de... A ver, yo no le voy a poner el punto final a nadie en la carrera. Pero la juventud pasa una vez sola en la vida. Ah, obvio. Está claro. Entonces, este es el último Mundial de Juventud. Obvio. De Suárez, de Cavani, de Martín Cáceres, de Diego Godín. No te voy a decir de Ventancur, de Valverde. ¿Mulera, Godín? Porque son unos guachos. ¿Eh? ¿Mulera y Godín también? Sí, también. Pero un golero siempre tiene un poquito más de... Sí, tiene hasta cuarenta y poco. De vida útil, digamos así, ¿no? En cuanto a su esplendor. Pero está en el momento crema. Buffon tiene cuarenta años y llegó a la semifinal de la Champions. Claro, son casos también, ¿no? Pero digo, el momento crema es este. El Mundial de Uruguay es este. Este es el Mundial de Uruguay. Eso pesa a favor. Y aparte, ¿sabes una cosa? Si Uruguay logra, en la primera fase, hacer un buen papel como lo hizo en Sudáfrica, agarra la ruta del organizador. ¿Me explico? Sí. ¿Sabés quién lo vi el otro día? Eso y está bastante jodida. Sí, está bien, porque te cruzás con España o Portugal y con ese grupo. Claro. Sí, está bien. Yo creo que Uruguay está en condiciones. Si corté a la segunda fase, Uruguay está en condiciones. Está. Y si no, bueno, está. Para mí, no podría terminarse la segunda fase del Mundial de Uruguay. Tampoco se puede subestimar, cosa que no podemos hacer y está demostrado, e ir a decir que este grupo es una papa ni mucho menos porque no va mal. No, yo nunca dije que sea una papa. No, 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 no digo por vos. Digo, pero después se dice, ah, sí, mirá el grupo que no tocó. No. No, hay que jugar serio. No, el Mundial pasado, el único país que perdimos fue con Costa Rica. Exacto. Que era el más débil en los papeles. Claro, que todo el mundo estaba preocupado. A ver si Suárez llegaba por la operación en la rodilla a jugar con Inglaterra, pero, y todo el mundo, y después cuando nos comimos tres con Costa Rica, se nos complicó. Por eso te digo. Entonces, ahora hay que tomar esa enseñanza y aplicarla. No van a ser fáciles los rivales que tenemos, ni Rusia, ni Arabia Saudita, ni Egipto, ninguno. Para Uruguay son todos los partidos complicados, para los que están en el top 10 del ranking de la FIFA y para los que están en el top 100 también. O sea, va a ser siempre lo difícil porque Uruguay, si no sufre, no es fútbol. Eso es verdad. Entonces, eso es lo lindo que tenemos nosotros, que estamos acostumbrados a sufrir, a ganar, a disfrutar, a levantar copas. Tenemos la costumbre de todos, también de hacer malos papeles. Estamos acostumbrados a todos. Es verdad. Pero, bueno, ahora es momento de poner los puntos sobre las sigues. Y en lo que me es personal, yo creo que Uruguay está entre los primeros cuatro. Pero esa es una opinión muy personal. Sí, 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 obvio. ¿Y qué sería fracaso? No pasar la fase. No pasar la fase, fracaso. Y no entrar entre los primeros... ¿Ocho? Diez. Ocho, está bien ocho. Ocho, o sea, sortear a la siguiente fase, cuarto final. Sí. Hasta cuartos. No, me dolería decir fracaso en esa época porque si te toca después Portugal, tenés la posibilidad de ganarle. Pero Portugal también tiene un fenómeno, ¿no? Nosotros tenemos tres, ellos tienen un fenómeno. Que está divino para ganarle ese fenómeno también. Y bueno, ahora te digo, tres fenómenos creo que podrían más que con uno. Pero bueno. Martín. Rueda la pelotita y manda la pelotita. Te quería llevar un poquito también para otro lado. De esta camada de periodistas jóvenes, ya dejamos, a ver, queman tu viejo, dejamos a Carlos Muñoz, dejamos... De esta camada, por ejemplo, de tu edad, o un poquito más atrás también, ¿cuál es este... ¿a quién destacás vos en el periodismo deportivo? ¿Quién te gusta escuchar o quién te gusta ver cuando mirás tele, cuando escuchás radio? Mirá, yo a Faría lo voy a poner en la camada joven. Ernesto Faría, que trabaja con nosotros, es comentarista también de La 22. Está acá, si no está, anda acá. Sí, para mí, y mirá que no es porque está ahí, primero es un amigo, es un loco del cual me respaldo muchísimo para aprender, porque tiene un criterio de investigación que es espectacular, siempre tiene primicias importantes, siempre las vuelca, es un tipo honesto, es un tipo de bien, y este... y bueno, como te dije lo anterior, que es a la gente a la cual yo miro, la gente de bien, la gente que te puede proporcionar algo de conocimiento... Sí, pero fuera de la radio, fuera de Universal. Fuera de Universal. Sí. Este... y a mí me gusta mucho, mucha gente, son muchos, pasé si me preguntás por uno, voy a quedarme ahí con los demás. O alguno, yo qué sé, te diré así, digo, pero alguno, cuatro o cinco, ponele si te crees. Varios, varios, qué sé yo, a ver, Martín Rodríguez, me gusta mucho, como relata, este... me gusta mucho Damian Herrera, que es mi compañero en Canal 12. Sí. Este... sí, o sea, de mi edad, ¿no? El chiquito Bertolini es un gran tipo, este, también, sí, básicamente... Bien. Respeto a todos, ¿viste? Yo respeto a todos, sinceramente. Cada uno tiene su forma de hacer periodismo, yo lo respeto a todos, yo no soy el quién para jugar a ver qué es lo que hace los demás, yo puedo jugar lo que hago yo. Sí, claro. Este, pero... no conozco, no conozco varios, capaz que alguno, que no te voy a dar el nombre, pero no hay muchos periodistas Maraleche en este país. Bueno, mejor. Martín, y a la otra cosa, el tema de Gourmet, ¿cómo te lleva? Bárbaro. No, porque vi un programa con tu viejo que fue descomunal. Yo vi varios, pero el del padre estuvo bueno. No, no, fue tremendo. Qué dupla que hace. Estuvo bueno. Lo que pasa es que es verdad esto, mirá que no es joda. Ahora, nosotros con mi viejo somos muy amigos, ponele, que tuve la posibilidad a los 18 años de irme a vivir con él tres años. Y cuando me fui con mi viejo, dije, viejo, qué de morfar. Y hoy hacemos un asadito, está bien. Y el otro día, y hoy hacemos unos pollos de la parrilla. Vos, Mariscal, solo parrilla, solo parrilla. Y había que aprender. Claro. Quema, quema. Sí, entonces, después, bueno, empecé con la situación autodidacta, comprando libros. Porque antes no era tan recurrente la parte de internet. Claro, pero ¿por qué te llamó la atención? ¿Ya te gustaba de antes y le empezaste ahora de grande? ¿Cómo fue el tema? Mirá, la parte gastronómica la tengo más del lado de mi vieja. Mi vieja y mi abuela son enormes cocineras. Y aparte muy generosas con las recetas. Y vos le decís, mirá, hice esto, esto y esto. Me dice, bueno, para la próxima poné esto que te va a quedar mejor. Son muy generosas. No tienen secreto. También está bueno porque por la cocina vos compartís mucho más. Vos recibís gente a la cual le pones mucho amor a lo que le estás preparando. Capaz que vos le decís a alguien te quiero mucho y suena lindo y es lindo y es sensible y es sentido. Pero cuando vos verdaderamente le das tu tiempo en la cocina, le mimás el plato y lo recibís como para roparlo en tu casa, para mí es más importante que decir un te quiero a veces. Porque a veces no tenés ganas ni de hablar y cuando te esperan con un plato caliente o cuando esperás a alguien con un plato caliente capaz que está todo dicho arriba de la mesa. Claro. Pero es una faceta linda porque creo que la cocina ha permitido, por ejemplo, en mi persona, ¿no? Sí, sí, claro. Una distracción de la cabeza y un relax que por ahí otras cosas. No, yo pongo siempre el ejemplo. Si vos llegás a tu casa, Richard, ponele, te rompiste el alma laburando, lo más que querés es tomarte una cervecita, un whisky, una picadita con salamín, queso y quedarte tirado sin que nadie te joda, ¿no? Es verdad, sí. Bueno, y mirando fútbol. ¡Ah! Está, bueno, es como que frotaste la lámpara recién, ¿no? Por favor, me despilaste el pensamiento. Bueno, en el caso mío es, llego a mi casa, me refugio en la cocina y estoy con mi familia. Y esa es la aposta. Entonces por ahí, saliendo un poquito de lo que es la actividad del fútbol, es lo que me gusta a mí. Notable. Escuchame, Martín, ¿me podés contar la anécdota cuando encontraste a tu viejo y tu viejo no encontraba la camioneta? Pa, esa cómo la sabés. Ah, ¿viste vos? Pa, salado. Para que me metan en la cocina porque me escuchan y me echan de casa. Estaba en un boliche afuera, en Maldonado, y me encontré con mi viejo que se había tomado una copa de más. Estamos hablando de una época que yo tenía 18, 19 años. ¿Cuándo vivías con él? Sí, claro. Ahí va. Pero en una época en donde no había tanta información, en donde por ahí uno podía... No había redes sociales. ¿Eh? No había redes sociales. No, pero te estoy hablando de otro tipo de cosas mucho más severas. O sea, vos antes tomabas un whisky y manejabas. Y lo que hoy estamos todos concientizados, antes no. Entonces creo que eso fue una cosa muy positiva que realizaron, ¿no? La concientización de que el alcohol y el manejo no es compatible. Esta anécdota puede servir de ejemplo, capaz. A ver. Entonces, mi viejo se había tomado unos whisky y me dice, me lo encontré ahí. Yo estaba con dos amigas. Sí. Y me estaba yendo, la verdad. Una vez metí en el ángulo, un gol, viste, me voy, duquesa. Y me dice, mi viejo dice, Martín, no encuentro la camioneta. Pero vos te lo encontraste en la calle. ¿Qué? Te lo encontraste por ahí. En la puerta del boliche. Claro, en la puerta del boliche. Martín, no encuentro la camioneta, me la afanaron. ¿Cómo te la van a afanar? ¿Qué? Me han buscado bien porque de esta no me hagas perderme esto porque me muero. Me mata. Claro. No, 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 que te juro que yo hablando ahí con las... Me esperan un minutito. Con tus amigas, sí. Así, ¿eh? Dimos dos vueltas por todo el estacionamiento y la camioneta no estaba. Entonces le digo, bueno, Mariscal, me parece que sí, que te la afanaron. ¿Estás seguro que la dejaste ahí donde me dijiste? Pero estoy seguro, Martín, estoy seguro. Bueno, está. Volvemos a la puerta del boliche a decirle, mirá, si aparece... Es una camioneta, sí, así, así, con esta chapa, es de este tipo. Y cuando estamos llegando a la puerta, vemos que está la camioneta en primera fila. Digo, sos una bestia. Te llevo yo. Y este tal, me quedé sin el pan y sin la torta. ¿Te llevaste a tu viejo y sí? Pará. Y se me llevaron la fruta. Se me llevaron las amigas. Ay, mi hijo. Claro. No, no, está horrible. Es excelente. No sabés lo que me enojé. Una semana sin hablarle estuve. Claro, tío, así una meada salvaje, el elefante. Era mermelada lo que tenía. De frutilla y de durano. Por favor. Solo para el verano. Eras Roberto Valle en el 94, raste el penal ese, te hizo una rara del penal. Sí, 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 sí. Sí, totalmente. Martín, antes para ir cerrando con los 56 minutos pasan de las 5 de la tarde. Contame una anécdota que me pueda decir que algo te haya pasado al aire. Algo relatando. Sí, relatando. De todo me pasó. Una fuerte. La peor fue haber dicho que el partido clásico cuando Nacional hizo un gol con Recova de tiro libre había terminado. Estabas en vivo por Telemundo. Sí, pero eso fue una pelotudez. En la entrada de la América. Pará, que la cuente bien como es. Esta fue una pelotudez. Contala bien como es porque hay gente que no sabe. Yo te voy a contar dos anécdotas y con esto si querés cerramos. Dale, vamos arriba. La primera, vamos con esta. Me llaman del canal y me dicen, Martín, salimos antes al informativo, necesitamos que hagas el móvil. Bien. Y agarré y dije, bueno, está, bajo. Y, ¿cómo se dice? Está, bajo ahí en la puerta y me mandan al aire. Me mandan al estadio, ¿verdad? Sí, me mandan al aire. Y arranco. Bueno, gana Peñarol por un acero, pibopan, gol de Sebastián Fernández y terminó el partido. Porque me dicen por la cucaracha, o sea, por lo que es la recepción de audio. Sí. Me dicen, mirá que terminó el partido, acaban de decir acá en la radio que terminó el partido. Yo estaba afuera, no estaba adentro. Entonces, me hago eco de lo que este compañero me dijo. Bueno, y acá con este resultado se termina el partido. Pasan dos segundos y el gol de Recova. Claro, yo quedé repegado. Porque solamente una persona que entiende de televisión sabe que no hay que salir al aire en un móvil desde afuera, ¿no? Y sin que termine un partido. Bueno, a mí me mandó al aire uno que no sabía demasiado. Y la verdad que me mató. Me mató. Yo, ¿sabés? La calentura que tenía, no te imaginás. Aparte saliste en todos lados. Sí, está bien. Fantástico. Yo me hago responsable porque evidentemente que puso la calipela soy yo. Y el que repitió una información mal dada también fui yo. Porque el gol salió al aire también, ¿no? No sabés lo que fue eso para mí. Claro, sí, sí, sí. Salí a la calle. Aparte todo el mundo, más los hinchas de Nacional que meritaban la tenés adentro. Como si a mí me doliese. A mí me pone feliz que gane Nacional, me pone feliz que gane Peñarol. En realidad no me pone ni feliz ni feliz. O sea, sé lo mío para mí. Yo voy a laburar. Yo las pasiones las tengo en mi casa, con mi familia. No las tengo en el fútbol. Por supuesto. Sinceramente, soy pasional en mi trabajo. Entonces eso me re dolió, ¿viste? Porque estás diciendo que Peñarol, el clásico, termina empatado y de pronto se escucha. ¡Oh! Claro, fue terrible. Fue terrible. ¿Y la otra? Y la otra fue en el Mundial de Canadá Sub-20 en el año 2007. ¿Qué pasó? En el año 2007 me piden en el canal que haga un partido. Y me cuentan que había un monitor el cual venía de la señal limpia. ¿No? Sí, sí. Me dijeron de antemano, mirá que no van a tener ni replay, ni esto, ni lo otro. Está, está, perfecto. Argentina jugaba, no me acuerdo con quién, gol de Argentina. Pasan tres minutos, tres minutos, y aisladamente me salta el replay. Y yo agarro y empiezo a relatar el replay y digo, gol, igualito al otro. Ah, no, es el replay, qué pelotudo, dije. Me pasó esto. Claro, pero ¿sabes qué? ¿Sabes lo que aprendí yo? Que no se equivoca el que no hace nada. Está igual, está igual. Y yo de las equivocaciones me río porque aprendo. Hay gente que las toma mal. El que te quiere tomar el pelo, el que te quiere hacer bullying, por eso. Bueno, que lo haga, si es feliz, no tiene otra cosa que hacer, que lo haga. Yo por lo menos lo cuento, me divierto, lo pido hacia atrás y me pone feliz. Haber aprendido cosas que hoy en día trataré de no cometer los mismos errores. Hay que contar las perdidas también. Sí, claro. Yo hoy te conté todas las perdidas. No, pero tú está en el Mundial, escúchame. Bueno, sí, está bien, está bien, sí, sí. Y la que te hizo perder a tu viejo, que esa fue la peor. ¿Eh? Y la que hizo perder a tu viejo, que fue la peor. Terrible. Martín, lo último antes de irnos a la pausa. Maurito Imbríaco te manda un saludo grande. Mandarle un gran abrazo al cachorrón que es un fenómeno. Escuchame, ¿me podés decir lo siguiente? ¿Soy Martín Kessman y escucho Hacemos lo que Podemos? Por supuesto, soy Martín Kessman y escucho Hacemos lo que Podemos. Decímelo de vuelta. Soy Martín Kessman y escucho Hacemos lo que Podemos por Radio Universal. ¡Qué grande! Martín, muchísimas gracias. Muchas gracias por la buena onda. Un fuerte abrazo, gracias a ustedes, chiquilines, me encantó. Y éxitos, ¿eh? A las órdenes. Y acá estamos, vamos arriba. Breve pausa, breve, breve pausa. Ya venimos, vamos arriba.